Un instante full, el que quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Solo voy a darte el luna La gloria que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me ve conmigo Sola, no estamos a solas Cuando yo se quiso Eso es una vaina ratata Una vaina luna CTA, no estamos a solas Pero yo se quiso No estamos a solas Y es una vaina Como le que haga en mi vida No estamos a solas